la segunda parte retratando youtubers como dicen el título de aquí abajo voy a retratar a auron play espero que el vídeo les guste lo pueden con un gran like y comenten aquí abajo que otro youtuber quieren que dibuje más adelante porque tengo pensado hacer uno por mes entonces comenten ahí abajo que otro youtuber quieren que dibuje y nada espero que les guste pueden un gran like suscríbanse que es gratis les toma dos segundos a lo mucho y nada nos vemos en la próxima se me cuidan y chao chao procura coquetearme más el oro está todo lo que daré procura ser parte de mí y te aseguro que me hongo en ti procura no mirarme más y 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 Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Que se acelere mi latido Me procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura coquetearme más Procura mujer Procura mujer Procura mujer Gracias por ver el video.